Es común que durante los procesos electorales, personalidades de la farándula mexicana busquen participar como precandidatos y conseguir así algún cargo público. Tal es el caso del exfutbolista nacional Cuauhtémoc Blanco, quien en días pasados se registró como precandidato a la presidencia municipal de Cuernavaca. De igual forma, se dio a conocer que el payaso Lagrimita, el actor Alejandro Camacho y la cantante Yuri están en la lista de los famosos que podrían contender en las elecciones del 2015. Ante esto, las y los oaxaqueños expresaron para las cámaras de MVM Televisión que los famosos no cuentan con la experiencia necesaria para ejercer un cargo público. Es pura política, no creo que Cuauhtémoc Blanco pueda ser un funcionario público. Él es futbolista, ¿verdad? Pues no creo que tenga la capacidad para gobernar el país. Está mal, ¿no? Porque son comediantes o algo así, o artistas y pues está mal. Pues porque, o sea, creo que no están metidos en ningún tipo de política o algo así, por eso. Pues no está bien porque no tienen experiencia sobre lo que van a llevar a cabo para que beneficie a todos los ciudadanos. Ya como siempre ha sido, buscan ya su manera personal, pues el dinero es lo que les llama, pero realmente no tienen conocimiento de lo que van a hacer. No es correcto porque ellos están preparados, o se prepararon para hacer otro tipo de cosas, entonces meterse en eso como que no. ¿Tuvo tareas por ello? No. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.